Y vamos a repasar ya la agenda deportiva del fin de semana con los partidos, con los compromisos y con los horarios de todas las categorías y de todas las disciplinas deportivas. Arrancamos como siempre con la Liga Smart Bank, con la Liga de la Segunda División, donde compiten la Unión Deportiva Las Palmas y el Club Deportivo Tenerife. Este último, el Tenerife, jugará a domicilio ante la Ponferradina el domingo a las 8 de la tarde. Y Las Palmas recibirá en casa, en el Estadio Gran Canaria, al filial de la Real Sociedad de Xavi Alonso, el domingo a las 5 y 4. En la tercera división, dos partidos, en este caso la Unión Sur y Eza viajará hasta Gran Canaria para medirse a la Arucas, el sábado a las 11 y el domingo, en el horario habitual, 12 de la mañana en la Ciudad Deportiva, la Unión Deportiva de Lanzarote, que recibirá al Villa de Santa Brígida. En la preferente de Las Palmas, el Taiche juega a domicilio ante el Cardones, el sábado a las 5. El sábado a las 5 y media, el Sporting TIA recibe a la Unión Deportiva Valos y el sábado a la misma hora, y el mismo día, es decir, sábado a las 5 y media, el San Martelomé hará lo propio ante el Real Club Victoria. En la primera nacional femenina, el Porto del Carmen juega ante el Wimar el sábado a las 5. Y también el sábado a esa misma hora, el Marítima viajará para enfrentarse en Gran Canaria a la Unión Viera. En fútbol, la Liga Regional arranca el viernes en el horario también que es conocido, a las 9 de la noche, con los siguientes partidos. Lanzarote B, Porto del Carmen, Altavista Teguise, Tinajo, Marítima, Tite Aría y San Bartolomé B, Club Deportivo, a Recife. En Balomano, el Mundo del Balomano nos deja dos partidos en la Plata Femenina. El Cicar Ciudad Recife jugará en casa ante el Camargo 74 el sábado a las 5 y media, y el sábado a las 8 y media.